La quesera Dice la Gilberta, a ver, fíjate cuando vaya a amasar para que no le vaya a echar sal Y aquí destila todo lo que es el solito ¿Y cómo se hace el queso? Ah, ahorita ya lo eché en el trapo Se quebra la leche y se deja media hora ¿Se deja la leche media hora ahí? Media hora Aquí se deja la leche media hora y ya después se pasa para acá Sí, ya después se pasa para acá Silberto, cada prueba que tenía yo venía de elegido porque vivía en el elegido por una tienda ahí Ajá Y qué bueno que le cambió la vida el pobre bueno que ya no puede porque llega uno a la edad que ya no puede Así es Me dijo, vente, vamos para allá para los becos, te quiero llevar Pues vamos Pues vamos, le dije ¿Ven? Esta quesera me la hizo el gobierno también porque yo soy una gente humilde, me la hizo, me dio 150 mil pesos para que hiciera la quesera y compré todo de este, de mi niño, todo. Con 150 mil pesos de cuenta que usted hizo su negocio y de ahí se mantiene. Eso hace, eso hace como 10 años ya que tengo la quesera. ¿Y de eso se mantiene? La gente viene y le compraba. Los poquitos sí que Dios me ha dado ahorita, como van a parir las vacas, hay poquitas de eso, porque ya se cargaron las vacas. Sí, me dice la Gilberta, ve para allá para la quesera, para que veas cómo se hace el queso aquí en Los Betos. Y dije, pues ya voy para allá. ¿Y entonces de eso se mantiene? La gente viene y le compra y así. Sí. Antes hacía el requesón, pero como mi hijo ya está criando coches, se desparasitan los coches con el suero. Y como sale poquito suero, ya no me costé hacer requesón porque es una cubeta la que me va a salir de suero, porque ahorita dan como media tina, menos de media tina, porque ya están cargadas las vacas a parir. Estaría padre que mucha gente viera y conociera, ¿verdad? Sí. A Gilberto lo conoce mucha gente. Ah, sí. Aquí cada plebe que yo tenía, la última que tuve fueron las patitas y ya tienen 37 años. Hace poquito que fueron los 15 años y Gilberto le dio una invitación de mierda porque él siempre nos ha navegado a nosotros. Siempre viene y recala. O sea que cuando usted paría, la Gilberto venía y le cuidaba usted la cuarentena. Se iba a lavar al arroyo. Iba a lavar a su ropita, la ropita del bebé. Todo, todo. Todo me ha lavado. Es muy lindo, ¿verdad? Porque yo siempre he tenido el mal del pecho y bronquio. Sí. Sí. Desde niña. Desde niña. Sí. Es muy buen ser humano, Gilberto, ¿verdad? Sí, muy servicial. A mí siempre, de todos los plebes, él me navegó. Vení y me hacía una cazarina. Hola. Aquí estoy viendo cómo se hace el queso. Me dice la Gilberto, ve para allá para ver cómo se hace el queso aquí en los becos. ¿Has leído? Le digo que ahorita hago un poquito de queso porque están las vacas para parir, pues. Se cargaron. ¿No oyes que la pasturía se la acabaron de ese frío? No, pues era una pasada. Era una pasadita. Ah, aquí tiene el pozo. Sí, aquí hay los pocos. Es un incubador, a ver si se está. Es un incubador. Él les pone los huevos. Él les pone el pozo. Ah, ok. Chico los incuba y ya puede hacer. Ay, papá me combate. Sí. Yo tengo un amigo ahí en Culecano que se dedica a pelear callos. Va al palenque y así. Y hace peleas, todos los domingos hacen peleas. Bueno. ¿Para allá? No. ¿Quién sabe cuánto que él será que hay en el cilbretto? Si acaso le va a salir uno. ¿De todo eso? De todo eso. Porque si quiere una bajada, hasta la tenga que hacer. ¿De todo eso que puso aquí, que estaba aquí, sale una rodita de esas? Sí. Una de esas. Sí. La verdad es que yo creo que no me pongo el martillo en el otro también. Pregúntale que se va a querer suajar. Ah, lo va a preguntar. Allí en el rancho con mi abuela lo hacen, pero no tienen la que hacer así y es casero. Sí, sí. Yo antes tenía un lantez de madera. Ah, ándale. Mi abuelita lo tiene así de madera. Ah, sí. De maderita porque hace para la familia. Pues ahí en el bote. Lo usaba yo. Sí. Sí. Y le digo que al día que ya no lo puede hacer, entonces se nos va a engañar. Pues claro. ¿Verdad que no se va? Ah, sí. Ya está bien. Ya está bienito el punto ya. Ya está bien. A ver, lo voy a ayudar a levantar el bote. Ya le echaste la salpa y echársela yo. Pues aquí esto. Ya se le quita, se exprime y ya queda nada más esto, hermana. Nomás esto lo voy a dejar para la cuajada. Dame la salpa y echársela. ¿Tú le vas a echar a la salpa? ¿Cuántos quesos van a ser dicha? Ay, nomás uno. Es que me trajeron muy poquita leche. Ay, Dios. Muy poquita leche me trajeron. ¿Ya? Ah, voy. Hay que caminar muy derechizo con que lo veo. ¿Sí? Usted no sabe porque yo dije... Ah, no, mi amigo, porque usted no sabe. Lo voy a quitar, lo voy a quitar. Para que le digas. Porque tú eres maltratadora, eres maltratadora, eres golpeadora. Tú, Gilberta. Yo me estoy haciendo la charla. Ahora sí, graba. ¿Vas a querer cuajada entonces? Sí. Vamos a comer con picolitos de la olla, ¿verdad? Dice ella que esto se lo puso el gobierno, le dio un préstamo. Sí, me dio un préstamo. Y que dice que levantó el cuarto y compró todo de aluminio. Qué bueno. Sí, todo, todo le va a dar. 150 mil en aquellos años. En aquellos tiempos. ¿De cuántos kilos vas a abrir? Pues de dos, ¿no? Ay, qué sabroso. No, de tres. Ah, si lo quieres detrás, a lo mejor si te sale. ¿Eh? Si lo quieres detrás, a lo mejor si te sale. Échalo. Dame el arbo. Échalo de tres. ¿Cuál? Este. Ese. Este. Este. Sí. Este es el para mí. Voy a televisar aquí atrás. Los alegres de balance. Y esa playera, Gilberta. ¿Eh? Qué bonita la playera. Ah, ahí está. Qué mona. Ay, qué bueno que la des. Y la madre quería verte, Gilberto. Ay, ya, tía, yo no me quiero ir sin ver a Gilberto. ¿Y dónde vive la muchachilla esa que se casó? ¿Vive en Los Ángeles? Trece. ¿La chiquilla la que se casó de trece? Son cuatro. No, no, vive en Costa Rica. Es hija de mi hija, la que está dormida. Son cuatro hijas. Ah, sí. Sí, para que te viva. Sí. ¿Qué crees que me estáis banando los coladores la licha y no me los sirvan? No, pie en la mañana, gracias a los días. No, no me los sirvan, no. Sí, hagas de toda la masa la verga. Sí. Sí, sí. Y como las pendejas me vengo, le hubiera marcado. Yo creo que tengo el teléfono de ella en la bolsa, pero es como te digo. Y, 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 ¿qué le pasaste a ese muchacho por ser venido? Sí, se te fue el rollo. Sí. Anota que te voy a avisar, Costa Rica, a ver qué. Sí, tú. Ya ves, por ejemplo, no, no tenía sal. Es una cosa aquí. Es un desierto aquí. Y para ir a comprar si está ya hasta duranguita. No, y luego a pie. Sí, está le queso a pie. ¿Qué voy a llegar yo? Allí, tía, allá. ¿Sabe más barato comprar por costales en el mercado de harazos? Ay, la muchacha, yo no. Oye, quítame la cubeta y ponme la bandeja. Pues yo le puedo comprar un costal y te lo mando cuando tú vengas con el marlon. No, no, no. La de la bandeja, la cubeta. ¿Cuál? ¿Qué ocupa? ¿Para dónde? Que la la dé, que la la dé para que la saque. Ahí está. Ahora ponme la bandeja. Sí, ya sé. Para cambiar el chorizo. Para hacer un salón. Mirás que la mantequilla, que rica la hace también. ¿Mantequilla? ¿No la conoces? Ahí va a lesberto. No te digo. Antillas de la de tres quilos. ¿Estamos de la leche? Sí. No tienes mantequilla ahorita que hay, ¿verdad? No. Ya la vendiste. Mira, es muy vendida. ¿Eh? Es muy vendida. Pues sí. ¿Verdad? Toda la gente quiere mantequilla ahorita. Sí. Ahorita que no hay porque ya van días que no descremos la leche. Porque si vas a venir tú por el queso, pues no, no te gusta que la descremos. Ahorita le pongo la pedrona y con que la tenga un rato. Así se hace el queso de los becos. Esta es la que se da de los ñachayitos, de los becos. Y ahí se le pone la piedra para que así ya se quede duro. Ya se estila un ratito. Te quiera, pero aunque Gilberto luego te quiere ir. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene que estar ahí? Pues yo lo dejo todos los días. Todo el mediodía lo dejo yo. Ya después lo meto en el refrigerador. Pero como Gilberto lo quiere rápido. Sí. Y le digo allá ponle la piedra, Gilberto. Ahorita le voy a hacer esta cuajada. Esta se talla con la pura mano. ¿Se talla con la pura mano? Sí. Tengo que sacar. Ese se talla con la pura mano entonces. El suerito bien. Sí. ¿Este suerito también para qué sirve? Aparte de que para probar. Para suero salado. Para suero salado. Se le muele cuajada y se hace suero salado. Saladito va. Sí, pero como de aquí hago mantequilla porque a él no le gusta que despreme la leche. ¿No le gusta? Por eso la cuaje luego. Mira, esta es la cuajada. A mi mamá le encanta la cuajada. Siempre andábamos juntas. Ahorita iba a venir con nosotros. Pero le dije, Gilberto. A la otra voy a querer ir yo para allá, para el rancho. Ay, cuando quieras irte para allá. ¿Cuánto puede costar un costal de sal? ¿No es caro? No, está con 50 pesos. Yo le voy a mandar, ¿no? Con unos 50 pesos. Le voy a mandar uno. No, que mi esposo no quiso ni... Pues para que no esté batallando porque para ser el que hace ocupa la sal. Ocupo la sal. Le voy a mandar un costal. Si yo no vengo con la Gilberta, cuando venga con los muchachos, pues que se lo entregue. Seguido lo trae. Ya les voy a mandar mucho. A mí la de Gilberta me dice la morena de fuego, para que sepan. Este lo mandó la morena de fuego, va a decir la Gilberta. Me dice morena de fuego, ¿cómo la ve? Ya ves. Ay, no. Mira qué rico, hijo. A pura manita, mira. A pura manita. Por eso sabe rico, todo eso sabe rico. El requesón, el quesito. Porque así lo hacen, mira. Hasta que ahora me vas a dar un plato de esos nuevos. ¿De cuál? ¿De ese? Sí. ¿Un plato de esos? ¿De dónde? Aquí está. Allá ponme el espaco. Tiene todo aquí. ¿Esto cuesta un billetón? Sí. Me alcanzaron los 150 mil pesos en aquel tiempo. Hace como 10 años. Qué chingada. Para esta que sea. ¿Y un quesito de esos, más o menos así de 3 kilos, como cuánto cuesta? ¿Cuánto lo da? ¿Cuánto lo venden? Vale. A 80 pesos doy al kilo. Y son 3. ¿240 pesitos? Sí. ¿Y la cojada la venden también por kilo? Sí, por kilo. ¿Y el kilo de la cojada cuánto cuesta? Este. ¿Vale igual? 80. 80 kilos. 80 kilos. Como esta pesa, pasadito de kilo. Ajá. Ahora lo metes en una bolsita de esas. Dame la bolsita. ¿De esas? Para sacar algo. Ah, ok. Para sacar algo y no se te vayan. Sí. A venir tu, Afa. Ok. ¿Quién sabe ya estar haciendo una cuca las tortillas de harina? Ah, yo te voy a dividir a las tortillas de harina yo. Vamos a comer frijolitos en agua y sal. Que te lave las manos, dijo la Gilbert. Me voy a lavar las manos porque ya sé que están en el sol. Y la quieres poner en el congelador de afuera. En el refrigerador de afuera, que está, donde está el lavadero así. Sí, la pongo ahí en el congelador. Ahí la pones en el congelador, por favor. ¿Ahí viene usted para acá también ya? Sí, sí. A ver, ahorita voy a ir yo ya que no hay aquí. ¿Voy para allá con el verde entonces? Sí, sí, verde. Vamos a ir haciendo las tortillas de harina. Ah, dale, pa. Ok. En el congelador aquí.